Bueno, la verdad es una alegría enorme poder terminar este año así, corriendo con todos los niños en la pista municipal de Trelew, así que bueno, agradecida a la familia que siempre se acerca. Superando ricos de inscripciones también. Sí, siempre, la verdad que manejamos 200 chicos, así que estamos agradecidos y contentos porque se van sumando todos los días más y eso es lo lindo de esto, que después de cada carrera siempre los niños se quedan entrenando y eso es lo más importante. Un año con mucha actividad para ustedes. Sí, la verdad que sí y queremos, yo deseo poder hacer la última de Navidad y después ya lo que viene es seguir con este evento que la verdad que me da tanta satisfacción y queremos también poner carrera de pista, así que bueno, de a poquito, pero queremos hacer todo, pero todo no se puede, así que bueno, agradecida a la gente que nos ayuda siempre. ¿Qué significa ver tantos chicos con ganas de correr? Es hermoso, es hermoso porque en esta, como decís vos, es difícil que salgan de la casa, el celular, así que bueno, verlos acá los chicos y que vengan a entrenar todos los días y es muy emocionante. ¿Cómo fue tu año, el balance de esta gestión, trabajando con el municipio? La verdad que fue positiva este último año y medio que trabajamos, la verdad que siempre fue todo a pulmón la mayoría de las veces, pero siempre nos colaboraron, la coordinación de deportes siempre estuvo ahí, Luis Trauquil, que es el coordinador, la verdad que siempre me dejó trabajar libremente, así que bueno, agradecí a él y a toda la gestión. ¿Debería seguir trabajando en conjunto? Esperemos que sí, esperemos que podamos seguir haciendo este evento, así que yo siempre estoy dispuesta a lo que sea para que los chicos tengan su carrera.